Bueno, pues vamos a continuar a la racita que se vino a gozar y a bailar Vienen de los temas, los temas ricos a ritmo de Cumbia Cumbia De las negras de La Habana, ella lo mueve más sabroso Ella es la más cumbianchera que se pasea por el mar del sol Los negros se vuelven locos con su cintura que viene y va Porque dicen que ya tiene Negra, mueve la cintura Negra, échate pa' acá Déjate sentir mi negrita santa Es tu sabrosura Mira, que no puedo más Es la pura sabrosura Primorio Spani Cumbia, cumbia Música De las negras de La Habana, ella es la única que habla inglés Sabe decir guasimara y en un apuro contesta yes Todos los americanos dicen que vienen a turistiar Pero vienen a La Habana Negra, que no puedo más Negra, mueve la cintura Negra, échate pa' acá Déjate sentir mi negrita santa Es tu sabrosura Mira, que no puedo más Música Ché, ché No lo pasas No lo mueve, no Mira, que no puedo más Mira, que bonito le gozamos El ambiente bonito en las mesas Primo, gracias Mira, que bonito le gozamos